Repercusiones del hincha de Atlético Tucumán tras la derrota ante Belgrano y sobre todo la preocupación de haber recibido 8 goles en los dos últimos partidos. Y la verdad que ha sido un partido complejo. Venimos de dos partidos, recibió 8 goles. Hay que estar atentos, digamos, medio campo para atrás. Bueno, los de adelante no han podido concretar la medida que hemos creado la situación. Un partido difícil y bueno, hoy teníamos para quedar segundo y se dio de otra forma, digamos. Un partido raro, ¿no? Un partido con un planteo, una pelota parada, un empate, otra pelota parada. Y bueno, en fin, hacía el fútbol, hacía la vida. Así que bueno, vamos para argentino, vamos para allá y a ganar. La verdad que es durísima, es impensada también. Son muchos goles ya, 8 goles en dos partidos que veníamos teniendo los 8 en todo el campeonato. Y bueno, a replantearse y tratar de levantar la próxima. Es duro estos partidos, son los más difíciles, pero bueno, hay que seguir aguantando. Poco la suerte, la empatamos, lo meten en segundo gol, lo ponemos 3 a 2, nos vuelven a meter el cuarto. Pero bueno, dentro de todo, hay unos cambios que no estaban, no le dieron al técnico esta vez la posibilidad de replantearse mejor el partido, pero ahí va. Estuvo idea, Atlético, supo llegar, pero le faltó el final. Ellos bien bloqueados atrás, es difícil. Hoy ha sido un mal partido, los jugadores no estuvieron en su día, pero es preocupante, 8 goles en dos fechas, es muy preocupante. Pero bueno, por ahí el planteo no estuvo bien, los jugadores no fueron, los cambios no fueron correctos o en su debido momento. Y bueno, perdimos, perdimos bien, perdimos bien porque Atlético no jugó bien hoy. Pero la gente, estamos, seguimos ahí arriba, tenemos muchas chances de clasificar, tenemos que seguir para adelante, no hay que bajar los brazos. Hay que tratar de revertir esta situación.